Re, este es Re Ah, espérale Así Estás poniendo la cara Este es el que dice que Vamos a cantar aquí estos bonitos Vinuetes para todas las personas Que están Dejemos ver para allá, para que nos miren Para todas las personas Estás grabando por otro lado Tienes que grabar aquí los músicos No las antes Este es por Re Vamos a cantar Señora Santana Este bonito vinuetes para todas las personas Que están escuchando Y ahí si les gusta Pues bien, y si no, pues ahí se aguantan Este es por Re Señor Santana ¿Con Sol? ¿Con Sol? ¿Con Señora Santana? ¡Gracias! 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 otro bonito vino este un saludo 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 un saludo